hola amigos qué tal bienvenidos una vez más al canal de youtube hoy un día con mucho mucho viento estamos acá pero que me estén escuchando bien mucho viento el viento norte nor noreste bastante bastante fuerte venimos a hacerle un intento más que nada la carpa al sábado traje solamente carnada basta la pasta que siempre hago que le van a encontrar en el canal siempre les digo espero poder concretar como siempre los invito a suscribirse al canal a darle un like un abrazo y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, nada, seguimos esperando algún pique. Bueno, acá estoy preparando un poquito de pasta para volver a encarnar. Le puse... Esta vez le puse dulce de batata. Porque fui a comprar batata y no había batata. Y la explicación fue que estaba muy cara. Entonces los verduleros no traen batata. Estaba como 500 mangos el kilo, una cosa así me dijo. Así que le puse dulce de batata, le puse miel, le puse café, le puse cacao, harina, harina de maíz, la mezcla para cardenal. Así que bueno, ahí preparamos que quede con la consistencia bien, le agregué un poquito de agua del río y la preparo. Ahí queda... Ahí queda... Justa, justa para encarnarla. Recién les mostré cómo hacía la pasta, la pongo en una bolsita para que no se seque. Vamos a cerrar el pedacito que le había mostrado antes. Tenemos el resorte de la línea coreana. Lo clavamos en el medio. Ahí estamos. Pasamos bien. Cómo paró el viento la verdad. Por suerte, porque está insoportable el viento a la mañana. Vieron más amigos a pescar y nadie tiene pique, así que bueno. Veremos qué pasa. Ahí terminamos de clavarle. Yo le clavo de esta manera los anzuelos. Bien ocultos adentro. Termino de amasarlo bien. Y ahí ya queda listo para tirar. Y para que se mantenga más fresquito, trapito húmedo. Luego veamos a ver sobre esto. Vuelvo, te heces, y lo que te hace. Para que atrima niñas en relación conmigo. Listo, ¿cómo se ha pedido más saludable? Vuelvo, te heceso. Vuelvo, te heceso. Vuelvo. Vuelvo, te heceso. Listo, la llevo, te heceso. Listo, pongo. Vuelvo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Piquecito, piquecito. ¿Qué tenés? ¿Sábalo o Carpal? Sí, repito de sábalo. Linda pelea. No se rinde así nomás. 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 A ver ahí. No se rinde así nomás. 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 Ok. No se rinde así. No se rinde así nomás. Bueno, once y media de la mañana, empezó a apretar un poquito el calor, paró el viento, el río está bastante tranquilo, media horita más me queda para intentar sacar algún sabalito, alguna carpa, como vieron ahí en las imágenes, los muchachos que están al lado sacaron dos sábalos, el muchacho que estaba robando sacó dos también, y se ve mucho movimiento ahora en el agua de sábalos, carpa todavía nada, así que bueno, me queda hasta media horita y espero tener algún pique. Bueno, vamos cerrando el video de hoy, yo la verdad que no tuve ni un solo pique de mis cañas, acá los muchachos que están acá atrás sacaron los dos sábalos, ahí atrás está el muchacho que sigue robando sábalos, está el cardumen a full acá cerquita de la costa, yo no tengo más tiempo para quedarme, así que será para otro día. Como siempre les digo, gracias por mirar los videos, por suscribirse al canal, y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.